Tantos años de experiencia y olvidamos como hemos empezado. Tus ideales están lejos de aquí. Llevas dormido desde niño. Deja volver ese tren de ilusiones. Ahora has crecido. Despierta. Andrés, quiero ser vampiro. Me llamo Jimena y quiero ser futbolista. Me llamo Carmen y voy a ser médica. Me llamo Alejandro y quiero ser bombero. Cuando eres pequeño puedes hacer muchas cosas. Estronauta. Lo que sea. Ganar mucha pasta. Trabajar en cualquier cosa y ganar mucho dinero. Bueno, Sonia. Ese era el objetivo final. Yo azafata. Yo profesora. Pues porque la vida no era igual que ahora. Éramos muchos hermanos y no podía ser. Tenía que trabajar muy joven. Entonces eso. Pero me hubiera encantado ser médico. Me encantará mi vida. Así que, bueno, es mi futura vida. Y la necesidad de que tienes que ganar dinero de alguna manera. Veterinaria. Pues porque mis padres dicen que es un buen trabajo y ganas mucho dinero. Se puede creer en los sueños. Sobre todo cuando vas viendo que algunos se hacen realidad. Si los buscas. Pero no es fácil. Es mejor poner los pies en el suelo. Y te vuelvo a repetir. La situación te obliga a ser una realista. Los sueños son bonitos porque hay que ser optimistas. Pero el que no sueña se puede decir que no tiene vida. Pero tampoco hay que perder el optimismo. Exacto. ¿Verdad es que nunca? Ah, pues yo sí. Porque es lo único que nos queda. Y ser optimistas con los sueños que tengamos. Porque se van a quedar creo que el sueño. Pero bueno. ¿Optimista? Claro, si no, no podemos sobrevivir. Hay que ser optimista y ahora más que nunca. Hay que luchar. Hay que buscar. Hay que pensar. Hay que crear. No les hemos enseñado a luchar. Para tener ilusión hay que luchar contra las circunstancias. Ahora, por ejemplo, se está viendo que hay manifestaciones, hay cosas de estas. Y la gente joven se queda arrinconada. O sea, dice, bueno, no va conmigo esto. Se lucha y salta y vuela. Sí, quizás no aquí en España. Pero lo que es el mundo, el mundo es muy grande. Yo siempre lo digo que tú coges la bola y empiezas a darle vuelta y puedes caer donde quieras. ¿Sabes? Y te puedes buscar la vida donde quieras. ¿Sabes cómo lo arreglaría? Muy sencillo. Yo estoy cobrando el desempleo. No hago nada. Encima, pues que me empleen a limpiar el monte, a limpiar las calles, a limpiar eso. Ya me están pagando, ¿no? El reino de Dios es la solución para todos los problemas. Eso creo yo cuando decimos venga tu reino. Y mi sueño de mañana, si te digo la verdad, es tener un campito, permacultura, autosuficiencia, si puedo. El sueño que tengo es jubilarme y dedicarme a lo que me ha gustado también mucho, que ha sido la pintura. Acabar en marcha, haciendo siempre, si es posible, todo lo relacionado con la enseñanza. Espero no tener que jubilarme. Tener una ilusión de seguir en adelante. Todo con amor se puede hacer las cosas. Dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Actué y he aquí que el servicio es alegría. ¡Gracias!